Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a mi canal, Barriga Llena Corazón Contento. Mi nombre es Isabel. Hoy vamos a cocinar una rica sopa, que unos la conocen como sopa azteca, otros la conocen como sopa de tortilla, como quieran llamarle. Hoy vamos a cocinar esa rica sopa. Vamos a ver los ingredientes que necesitamos. Lo que vamos a necesitar va a ser, aquí tengo ocho jitomates, están grandecitos, tengo dos chiles pasilla, un cuarto de cebolla, un diente de ajo un poquito grande, un cubito de consomé de pollo, necesitamos un cuartito de cucharada de pimienta, crema ácida, sal al gusto, epazote, aceite para freír, quesito panela, tortillas. De este lado tengo opcional, si quieren, chicharrón de cerdo y tenemos aguacates. Eso es lo que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a hacer va a ser cortar las tortillas. Las tortillas las vamos a cortar en tiritas. Más o menos de un centímetro de grueso. Miren así, quedan así. Así cortamos todas las tortillas. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser cortar los chiles. Eso los vamos a cortar así en tiritas delgaditas. Miren que queden así de delgaditos. De esta forma. Solito se les van a caer las las semillas. Así es como debe de quedar. Y solito las semillas se les salen. Aquí tengo ya una sartén con aceite ya caliente. La lumbre la tengo bajita. Aquí vamos a vaciar los chiles para freirlos. Esto va a ser rápido. Le bajé la lumbre para que no se nos vayan quemen. Ya están. Y los vamos a sacar. Los vamos a poner escurridos para que no se nos queme. Ahora en este mismo aceite vamos a poner la cebollita y vamos a poner el ajo. Vamos a dejar que se sofrían un poquito y así mismo vamos a poner los chitomates. Los chitomates los vamos a partir como en cuatro pedazos. Los vamos a poner aquí también. Miren así como de este tamaño lo pueden partir un poco más. Para ponerlos aquí a freír también. los chitomates ya les quité esta partecita de aquí y así los partimos. Miren los chitomates llevan aquí como cinco minutos más o menos a flama media. Ahora le voy a poner un poquito de agua. Los vamos a dejar allí otros cinco minutitos y ya los vamos a licuar. Miren ya pasaron los cinco minutos ya los chitomates ya los chitomates. Ahora lo vamos a licuar. Aquí tengo el vaso de la licuadora y aquí lo vamos a poner. Y vamos a licuar todo esto. Si hace falta que le pongamos otro chorrito de agua y lo ponemos. Ya tengo aquí una cacerola con... le puse un poquito de aceite nada más. No le puse mucho. Y ya tengo aquí el tomate licuado. Ya lo vamos a vaciar aquí. Y ahora voy a licuar en el que me faltó. Ya licué la otra parte. Se la vamos a vaciar aquí. Y aquí mismo le vamos a poner la pimienta. El cuadrito de consomé de pollo. Le voy a poner otro poco de agua. Y le voy a poner un poco de sal. Así más o menos. Como media cucharadita. Y nada más que empiece a hervir lo probamos para ver que tanto le falta. Le subimos un poco la... a la lumbre. Que esté media alta. Y aquí lo vamos a dejar que hierva. Mientras el caldillo está, vamos a freír las tortillas. Aquí ya tengo una sartén con aceite muy caliente. Si introducimos una tortilla y empiece a aburriger que ya está muy caliente. Entonces ya podemos poner las tortillas y freírlas. Así es como deben de quedar. Bien doraditas. Y así freímos todas. Las pasamos a un traste con papel absorbente para ponerlas allí que se escurran. Y así freímos todas las tortillas. La cantidad de tortillas no les dije cuántas porque es dependiendo cada quien en su familia. Qué tantas personas sean. Entonces es como ustedes vean. Qué tantas tienen que dorar. Aquí el caldillo ya empieza a hervir. Ya le voy a agregar aquí el epazote. Si ven mi epazote aquí es porque lo tenía congelado. No lo tenía fresco. Pero aún así sirve muy bien. Se lo voy a agregar. Y lo vamos a dejar que siga sirviendo otro ratito más. Ya tenemos la salsita lista. Ya tenemos las tortillas fritas. Ahora sí ya vamos a armar nuestro platillo. Ya vamos a servir nuestro plato. Y vamos a poner las tortillas. De esta manera. Y aquí ya le vamos a poner el caldillo. Y aquí ya le vamos a poner el caldillo. Los chiles. Los chiles son como adorno. Pero obviamente también saben muy ricos. Así como están doraditos. Le ponemos su queso. Un poquito. Yo tengo queso panela. Pero también es opcional. Si le quieren poner queso. Este. Oaxaca. Del queso que ustedes prefieran. Le vamos a poner el caldillo. Le vamos a poner el caldillo. Y le vamos a poner su crema. Y le vamos a poner su crema. Y así es como se sirve. Esta sopa azteca. Y se me había olvidado. Que es opcional. Si ustedes le quieren poner. También. Chicharrón de cerdo. Sabe muy rico. También así. Yo le voy a poner. Pues ya terminamos de hacer esta riquísima sopa. Espero que la puedan cocinar. Si no la han probado. Por favor háganla. Y verán que les va a encantar. No se les olvide suscribirse a mi canal. Tocar la campanita para que les lleguen los avisos de cuando suba. Nuevos videos. Que compartan. Y por favor. Dejen sus comentarios. Que tal les pareció. Ahora si vamos a probar. Provechito. Quedó muy rica. Para estos días que está lloviendo. Jesucristo. Queda muy bien. Si. Quedó muy rica. Ojalá la pueden preparar. Nos vemos en un próximo video. Adiós. .